Como comentarista invitada, esta tarde tenemos a la doctora Eugenia Ponce León, abogada especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Ambiental. Fue directora del Instituto Alexander von Humboldt. Es experta en política y legislación ambiental, áreas protegidas, bosques y conservación de ecosistemas. Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Y actualmente es asesora del programa Protección del Bosque y Clima en Colombia. Doctora Eugenia Ponce León. Bueno, muchas gracias a la Corte Constitucional por esta invitación y por esta iniciativa que nos parece absolutamente importante, dado que sin duda en Colombia el derecho ambiental se ha visto jalonado, incrementado y enriquecido de una forma insólita desde la Constitución del 91 con la jurisprudencia constitucional que se ha dictado, bien sea vía tutela o constitucionalidad, así como también con el ejercicio de las otras Cortes a través de las acciones populares, las acciones de cumplimiento y otro tipo de acciones de responsabilidad. Por lo tanto, pues celebramos profundamente que el tema haya sido este, para nosotros de la mayor importancia, aprender de las Cortes y tratar de traerles algo también a ustedes. Bueno, yo tengo una misión muy difícil que es resumir lo que dijeron los panelistas y tengo muchas páginas, unas 15 páginas de notas, por lo cual en la media hora que tengo no voy a poder hacer ese ejercicio. Entonces, yo voy a decir, yo lo que voy a tratar de hacer, porque no me iba a limitar a resumir, sino que iba a hacer aportes a los temas tratados, es tratar de adicionar unos temas a los temas que han sido tratados por los ponentes, tomando ideas de ellos para nutrir aún más el debate, pero pues no repetirles lo ya tratado por ellos, porque ustedes estaban todos muy atentos, yo estaba viendo quién dormía y nadie dormía, estaban todos atentos. Entonces, yo simplemente les haré un resumen muy, muy, muy escueto de una idea de cada ponencia, pero lo que quiero es como a raíz de lo dicho y usando las ideas de ellos, hacer algunos aportes. Entonces, pues sin duda el presidente de la Corte, también el doctor Nicolás y también el doctor Nemogás se refirieron a temas comunes, por ejemplo el concepto de biodiversidad, tanto científicamente como jurídicamente, cómo está, cómo se ha tratado. Yo no les voy a repetir esto, pues de la variabilidad, la multiplicidad de vidas, bueno, y cómo está consagrada legalmente en Colombia la única definición legal y primera, llega en el año 94 con la aprobación de la ley 165, que es el convenio de diversidad biológica. Pese que el doctor Nicolás, por ejemplo, nos cuenta que el concepto biodiversidad es de los 80, o diversidad biológica es de los 80. Wilson, nosotros tuvimos aquí el profesor Edward Wilson en Colombia contándonos que fue el que acuñó ese concepto unido como biodiversidad en los 80, en una conferencia en Estados Unidos, y nos cuentan de ese concepto. Ustedes se sorprenderán de saber que en el Código de Recursos Naturales del año 74, en cuya comunicación participó redactora del doctor Julio Carrizosa, en su artículo 328, cuando habla de los fines del sistema de parques nacionales, habla entre sus fines mantener diversidad biológica, año 74, el Código de Recursos Naturales colombiano. Bueno, hemos hablado de ese concepto de biodiversidad y hemos hablado todos, yo creo, de una preocupación de la fragmentación que hace la legislación en recurso natural, natural, especies o recurso natural, ecosistemas o diversos niveles de la biodiversidad, los cuales también se trataron genéticos, especies, de ecosistemas, de paisaje, de biomas o de macroecosistemas, y cómo esa regulación se ha ido dividiendo por la legislación y se ha ido dividiendo, entre otras cosas, por la visión utilitaria que requiere para otorgar el uso, el modo de adquirir el derecho a usar, del que habla el Código, los recursos naturales, dividir o fraccionar por recurso natural. Entonces, otorgamos el uso del bosque, del agua, del cupos de pesca o permisos de pesca, o cupos o permisos de caza, para entregar el uso del recurso natural. Y ese es el esquema que sigue nuestro Código de Recursos Naturales y que está inspirado en esa visión utilitaria de aprovechamiento racional que está plasmada en nuestro Código del año 74, de la que nos habló el profesor Nicolás. Hablar de biodiversidad y de otorgar el uso de la biodiversidad es una cosa muchísimo más compleja, como nos lo han explicado tanto Luis Gui como el doctor Nemoga. Biodiversidad es un concepto integral, que mezcla todas las formas de vida y sus relaciones, suma, integra, otorgar el uso. No hay permisos de biodiversidad, hay permiso de bosque, de aprovechamiento forestal, permiso de agua, hay permiso de pesca o de caza. Cuando en el año 94 entra ese concepto de la legislación nacional y se superpone a esa visión fraccionada del Código de Recursos Naturales, pues le añade un eslabón más de complejidad a nuestro tema. Pero sin embargo, seguimos manejando nuestra legislación así. Tenemos normas de biodiversidad, empezamos con normas por recurso natural. El Código de Recursos Naturales Colombianos también tiene la visión de conservación, de la que nos habla el doctor Nicolás. Tenemos fuera de tener una regulación por recurso, unas áreas de manejo especial que regula ese código, donde están el sistema de parques nacionales, las cuencas en ordenación, los distritos de conservación de suelos, los distritos de manejo integral, las áreas de recreación. Tenemos en otros títulos del Código la regulación de reservas forestales, de los cotos de caza, de los que tanto nos habla el doctor Nicolás, como origen de las áreas protegidas y de la regulación por especies, la necesidad de que la realeza y los aristócratas tuvieran suficiente stock de especies para ir a cazar y divertirse. Eso como uno de los orígenes de las áreas protegidas y la visión de conservación que para nosotros en América tiene un hito en el año 1872 con la declaración del Parque Yellowstone en Estados Unidos y en 1916 con la creación del sistema de parques nacionales de ese país. Esa visión de conservación también está en nuestro código y coexiste con la visión utilitaria de la que él nos habló y coexiste también en nuestro código con la visión de desarrollo sostenible, pese a que a esa visión de desarrollo sostenible se acuña políticamente muchos años después a despedido el Código de Recursos Naturales, que es del año 74, y la visión de desarrollo sostenible que surge en el año 87, científicamente o en la literatura, digamos, con la Comisión Brunland, y se acuña políticamente en la Conferencia de Río del 92, ya estaba en el Código de Recursos Naturales. De eso lo saben aquí incluso por entes que van a hablar, que demandaron el Código de Recursos Naturales ante la Corte Constitucional, entre otras porque decían que no tenía el concepto de desarrollo sostenible que había sido constitucionalizado. Sí, el artículo 80, uno de los que no hemos nombrado, porque nombramos el 79, el 8, el 7, y no hemos nombrado el 80, el 80 dice que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución. Desarrollo sostenible, el artículo 80 constitucionaliza ese concepto. ¿Por qué? Porque era el año 91 y tanto la Constitución como la Ley 99 del 93, nuestro marco político jerárquico más importante e institucional más importante en materia ambiental, se inspiran de los principios de Río de Janeiro que están simultáneamente y de los tratados de Río de Janeiro y sus principios que están simultáneamente siendo negociados. Entonces, se trae el concepto de desarrollo sostenible a nuestra Constitución y hay mucha jurisprudencia sobre el tema. Entonces, cuando se demanda el Código, la Corte hace un análisis del Código de Recursos Naturales y encuentra que en el artículo 2 del Código de Recursos Naturales el concepto de desarrollo sostenible está, sin mencionarse, totalmente prefigurado. Entonces, están todos los elementos del desarrollo sostenible, incluso la equidad intergeneracional, plasmada en ese artículo segundo que dice cuál es el objeto del Código de Recursos Naturales. Entonces, en lugar de declarar inconstitucional, el Código le reafirma toda su constitucionalidad y su visión que incluyó incluso la visión de desarrollo sostenible casi que 20 años antes de que se acuñara el concepto. Ese tema de desarrollo sostenible, sin embargo, ha tenido problemas porque muchas, generalmente autoridades o empresarios, han tratado de utilizar la constitucionalización del concepto de desarrollo sostenible como un criterio de exclusión de medidas de conservación. Se dice, muchas veces te llegan a las autoridades o con el discurso de que la Constitución habla desde desarrollo sostenible, así se llama nuestro nuevo ministerio, creado en el 2011, se llama de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los nombres siempre definen las personas o las cosas, tienen un peso. Y muchas veces el concepto se ha usado como criterio de exclusión para decir que tenemos que buscar ese equilibrio del que nos han hablado tanto también y del que les hablaron estas mañanas las autoridades. Cuando ese equilibrio muchas veces no se puede lograr y entonces allí vamos a lo que nos dice el Luis, muchas veces hay que renunciar, tenemos que ponernos de acuerdo socialmente a qué estamos dispuestos a perder como comunidad, como colectividad, como sociedad, porque hay veces que ese equilibrio entre lo económico, el desarrollo tecnológico, económico, lo que sea, no es compatible con la protección ambiental. No siempre hay una síntesis de esos dos y no siempre hay posibilidad de equilibrio. Entonces, cuando nos vienen con ese, que el concepto de desarrollo sostenible, que lo que nos exige la Constitución es tener equilibrio y que tenemos que ir todos al tiempo, nosotros lo que tenemos que leer es la frase siguiente, es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución. En la misma frase está el tema de conservación. Entonces, pues esto es inaceptable, pero es una tendencia cada vez más afianzada, el tema de la exclusión. Quería hablarles también del tema de las áreas protegidas y la visión de conservación de la que nos han hablado aquí. Las áreas protegidas, pues como les digo, están, nosotros tenemos áreas protegidas en la región. Se reconoce en 1903 como el hito en Argentina del Parque Nahuel Huapi, uno de los primeros parques de la región. En 1940 teníamos en América la Convención de Washington para la protección de las especies de fauna y flora en peligro de extinción y de las bellezas escénicas, que tiene 17 países. Colombia no es parte, pero esa convención inspiró mucha legislación colombiana, entre otras la declaración de la Macarena en el año 48 por ley 52 como reserva biológica. Y tiene gran influencia en nuestro Código de Recursos Naturales, textos parecidísimos en las categorías de la Convención de Washington a la nuestra. Pero el tema de las áreas protegidas como islas de conservación, como empezó la visión con la creación de la UICN en el 48, pues colapsó, sin duda, porque es imposible conservar espacios prístinos a perpetuidad, sin intervención humana y pensando que es posible que se mantengan así por siempre, para la ciencia y la recreación. ¿Por qué? Porque los motores o las causas de pérdida de biodiversidad no atienden ese tipo de fronteras. Causas como el cambio climático, no le importa si es un área protegida o no, ni cuál es el límite. Causas como las especies exóticas invasoras, que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, no le importa si está dentro del Parque Nacional o no. Las especies exóticas no dicen aquí no entro porque esto es prohibida, ¿no? No, no distinguen la contaminación. Un río no da la vuelta para no pasar por el Parque Nacional, como puede hacerle una carretera, si está contaminado o el aire. Entonces, esta visión de las áreas protegidas, pues colapsa y esta visión de islas y va evolucionando en la literatura científica, pasando luego a adicionarle una zona amortiguadora y luego a la reserva de la biosfera de la UNESCO, con tres anillos, y luego al sistema de áreas protegidas de que habla el Convenio de Diversidad Biológica. Es necesario trascender, pero ni siquiera con un sistema de áreas protegidas, porque si el resto del manejo del ambiente es caótico, pues nada de estas áreas se va a conservar. Hay que tener una integralidad en el manejo de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas, porque la conservación de la biodiversidad es mucho más. Hay que conservar biodiversidad, sobre todo en paisajes transformados y en ese tipo de escenarios donde está altamente golpeada y requiere muchas medidas, entre otras, de restauración. Quiero hablar de la política de biodiversidad es la que nos habla Luis Gui. Estos conceptos que nos habló Luis Gui están en la política de biodiversidad aprobada en el año 2012, ¿cierto?, por el gobierno. Todo lo que estamos viendo en el antropoceno, de que tenemos unos neoecosistemas que se van formando por un mundo de aleaciones y procesos aleatorios, digamos, que no son predecibles, que tienen efectos acumulativos, que tienen efectos latentes, que tienen un mundo de temas impredecibles totalmente están ahí planteados y esa política exige tener una transformación total de la visión y de la aproximación jurídica e institucional a la conservación de la biodiversidad. El problema es que está 50 años, por lo menos, adelante de nuestra legislación, de nuestra política y de nuestra institucionalidad, porque ponerla en marcha exige una verdadera transformación institucional y del conocimiento. Tendríamos que tener y saber, o tener una investigación en biodiversidad para saber cuál es el estado de esa tipología ecosistémica de nuestro país, cuál es el estado de esos ecosistemas, si están en equilibrio, si están colapsados, si están o si requieren restauración, para tener una intervención diferencial a esos ecosistemas de acuerdo a ese estado y no normas uniformantes como las de las que hemos hablado y de las que nos habla Luis, que impuestas por una visión única que se imponen con esta visión occidental, que además se deriva sin duda al concepto de desarrollo sostenible, que es un concepto que simplemente es una visión renovada de la visión utilitarista de aprovechamiento racional. Es una visión utilitarista nueva, antropocéntrica. El hombre es el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible, principio primero de Río, y de la cual se inspira a partir del año 92 toda la legislación internacional de la que nos habla el doctor Sá, que es un tejido grandísimo, pero con muchos problemas, porque además la legislación internacional es una legislación de mínimos, porque muchos de estos tratados se hacen en el seno de las Naciones Unidas y para tomar una decisión entre más de 190 países hay que tener consenso en Naciones Unidas y para que haya consenso tenemos que ser muy laxos en las palabras, en los términos, por eso se insta a los países que en la medida de sus posibilidades adopten medidas para amplísimo, no tiene coercitividad, por eso a algunos le niegan incluso el carácter de derecho al derecho internacional, porque le falta el elemento de poder o de coercitividad. Igualmente, quería hablar un poco del tema del doctor Nemogá, esos vínculos indisolubles entre la diversidad cultural, la autodeterminación, el derecho al territorio, los grupos étnicos, que ha sido tan reconocido por la jurisprudencia constitucional, que ha sido tan rica y también la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia. Hay un ejemplo en el que me da mucha pena, aquí está la doctora Julia y que me contrataron para hacer eso, pero quiero citarlo porque creo que es un hito y un ejemplo internacional, que es la declaración del Parque Orillito en Colombia. Ese parque se crea con un objetivo de conservación, de protección de biodiversidad medicinal y dentro de los objetivos de conservación de ese parque está la protección del patrimonio cultural y material asociado a las plantas del conocimiento, las culturas del yagé que habitan esa zona. Esto contra una resistencia grande de algunos ambientalistas y protectores de áreas protegidas con una visión de que las áreas protegidas son para biodiversidad y consideran que el concepto de biodiversidad excluye la protección de los saberes tradicionales y de las culturas. Hay una corriente en Colombia todavía existente que cree que eso es así, que diversidad biológica es un concepto separado. En esa resolución y en esos considerandos pueden ver cómo se hace una síntesis uniendo las legislaciones ambientales y todas las normas ambientales y las normas de protección del patrimonio cultural material e inmaterial. En este caso es la cultura del yagé, son pueblos de cultura del yagé y todo el ritual del yagé, la dieta, los chamanes antes y demás que los inspira y los hace conocer ese entorno que protege que es su biodiversidad medicinal como está intrínseca e indisolublemente unido. Eso es inseparable. La biodiversidad medicinal se protege en razón de ese patrimonio cultural inmaterial asociado. Entonces, ahí hay como un ejemplo. Otro tema que me llama la atención y que les quería decir del tema del doctor Nemogá es un tema que me preocupa, que es el tema de la consulta previa. Me preocupa en qué sentido. Muchas de las… el derecho a la consulta previa ha sido como la bandera a partir de la Constitución del 91 y del convenio de la OIT de los grupos étnicos a través de los cuales han reivindicado muchos otros derechos, los derechos territoriales, bueno, los derechos a la autodeterminación, los derechos a la diversidad cultural. Pero, a mí lo que me preocupa es que en este momento el derecho a la consulta previa se ha convertido como en el derecho que subsume los demás derechos. O sea, nos hemos quedado en reconocer la consulta previa y resulta que otros derechos como el derecho al territorio, a la propiedad, simplemente se garantiza a través de consulta previa. La consulta previa es un derecho de participación fundamental, es un derecho fundamental de participación, pero el derecho de propiedad es un derecho autónomo con elementos propios, uso, goce y disposición son elementos que se derivan del derecho de propiedad y resulta que lo que ha pasado es que a través de la consulta previa se ha hecho caso omiso de los demás derechos o se ha subsumido los demás derechos. Se garantiza la consulta previa cuando se va a hacer una explotación o de recursos naturales en los territorios o cualquier tipo de obra y demás en estos territorios. Entonces, se garantiza esa consulta previa y se exige que se haga el proceso de consulta, pero es que el derecho al territorio tiene otros elementos y esos elementos no se han puesto de manifiesto, se dejan de lado, quedan subsumidos en la simple consulta y ahí estamos perdiendo una amplia gama de derechos con contenido propio de estos tipos de pueblos, el derecho a participar en la utilización, administración de los recursos naturales existentes en sus tierras, a participar en la administración, no se suple solo en el momento de la consulta, participar en la administración que está en el convenio de la OIT, artículo 15, es un derecho específico y eso me parece que está pasando. También les quería decir que hay un tema que es que estamos, que lo menciona el señor, el doctor Nicolás en su conferencia y es que el derecho internacional está siendo muy reactivo frente a la problemática ambiental, los problemas ambientales globales y generalmente hay respuestas fraccionadas desde la legislación internacional igual desde las legislaciones nacionales reactivas. Eso está pasando en el país también, casi no hay espacio para lo propositivo en materia legal ambiental, estamos limitados a que nos respeten muchas veces en las legislaciones sectoriales las áreas protegidas o los espacios, por lo menos a decir, por lo menos ponga un parágrafo que deje a salvo las áreas protegidas, por lo menos ponga un artículo que excluya los páramos y las áreas protegidas y los humedales Ramsar de la minería, por lo menos ponga en los proyectos de vivienda que se respetan las áreas protegidas, métanos un artículo, un parágrafo, a eso estamos limitados porque no hay espacio para lo propositivo, para ir más allá, para nuevos instrumentos, para nuevas legislaciones y ahí viene el otro tema, estamos en una crisis de los instrumentos, todos los instrumentos que nos aventuramos sean las tasas, sean los acuerdos de producción limpia, sean las agendas interministeriales, cualquier tipo de instrumento que nos aventuramos a lanzar y a aprobar para la intersectorial, para llevar este tema a los sectores, para que haya intersectorialidad y no sé qué es solo en la legislación ambiental, pues han fracasado, se desvirtúan después de un tiempo, pierden su vigencia y hay una gran crisis de los instrumentos, se vuelven meras formalidades y eso es muy grave porque eso pasa con el derecho a la participación, con el cobro de impuestos o tasas, pasa con los instrumentos como los de producción limpia o las agendas interministeriales que eran proactivos y que buscaban ir más allá de la ley y se han ido desvirtuando y se han convertido en unos instrumentos pues prácticamente o totalmente ineficaces muchas veces. Entonces, pues grave también ese tema. La carga de la prueba y finalizo con esto porque ya se acabó el tiempo, también es un tema que lo trabaja el doctor Nicolás en su ponencia. Ahora parece que nos toca a los que tenemos o trabajamos en temas ambientales probar que la actividad que se está haciendo es la que hace daño, cuando era al revés, ese es el estudio de impacto ambiental, era la declaración de impacto ambiental, era la evaluación ambiental estratégica, es el que hace la actividad, el que tiene que probar que no causa daño o cómo lo va a mitigar, corregir, prevenir o compensar o restaurar. Ahora, cuando nosotros queremos decir algo en lo ambiental, nos toca decir que ahora nosotros somos los que tenemos que probar que esa actividad genera el daño y ante eso nos vemos abocados cada vez frente a distintos temas sectoriales. Mientras hemos hecho avances en nuestra legislación, por ejemplo, en el tema de áreas protegidas frente al ordenamiento territorial, el tema de que las áreas protegidas sean determinantes ambientales y la forma como las Cortes han respaldado estos aspectos ambientales en los planes de desarrollo con múltiples sentencias ha sido un paso importante, pero mientras las áreas protegidas no sean también determinantes ambientales para los sectores y dejen de ser precarias en la medida en que se pueden levantar y sustraer, salvo los parques naturales que están protegidos por Constitución, cada que alguien las necesita para otro fin, para una hidroeléctrica, para una carretera, para una explotación minera, para una explotación de hidrocarburos, para cualquier otro tema, para titulación, para todos los temas que se vienen, sustráigame las áreas protegidas y el Estado las sustrae. Son precarias sólo cuando éstas tengan un peso y sean determinantes ambientales para los sectores, no sólo para el ordenamiento territorial, hemos logrado un paso adelante con esa estrategia de áreas protegidas que, como les dije, es residual, porque la biodiversidad tiene que ser vista y conservada en toda esa integridad ecosistémica, en todos sus niveles y en esa visión cultural, biocultural que plantea el doctor Mimoga. Gracias. Aplausos 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 Aplausos